Sonic es uno de los personajes más amados por los gamers retro y los actuales, con más de una decena de videojuegos, varias series de cómics y caricaturas. El erizo azul es tan popular que ya se habían tardado en llevarlo a la pantalla grande, y ahora, en el 2020, por fin se ha estrenado la primera cinta live action de Sonic, después de dar un par de tropezones en el camino. Pero el producto final logra llegar a su meta o ser otra cinta más de videojuegos que nos pasará de largo a todos. Descúbranlo en esta crítica sin spoilers de la película. Esto es, de series y cine, comenzamos. Adaptar videojuegos al cine nunca ha sido fácil, ya que en los juegos eres tú mismo el protagonista, y cada persona le imprime sus propias emociones y actitudes al personaje. Por eso, la clave para adaptar un personaje de videojuegos no es apegarte lo más posible a la historia original, ya que cada jugador le interpretará de manera diferente, sino transferirle al personaje emociones con las que todo el mundo puede identificarse sin que el personaje pierda su esencia del videojuego. Y esto es lo que logró Sonic, un personaje que sigue siendo tan presumido como en los juegos, pero a la vez tiene una gran necesidad por sentirse aceptado y tener amigos, algo con lo que todos podemos relacionarnos. Es básicamente un adolescente juguetón y bromista que le encanta lucir su velocidad, pero todo lo hace para ganar amigos, ya que este Sonic comienza como un niño que viene de otro planeta del que escapó porque intentaban aprovecharse de su super velocidad. Y al llegar a la Tierra, pasa sus primeros años en soledad hasta que el destino lo une al personaje de James Marsden, el Sheriff Tom, con quien inicia una aventura para intentar escapar del malvado Dr. Robotnik, interpretado por Jim Carrey. Y es precisamente el personaje de Carrey el que se lleva la película regresando a su estilo de comedia tan extremo como en la época de Ace Ventura, algo que extrañábamos demasiado. El Robotnik de Carrey es un villano totalmente de caricatura, pero este tipo de villano funciona a la perfección en esta película donde muchas cosas, incluyendo la lógica, a veces tienden a simplificarse mucho. Por ejemplo, los poderes de Sonic a veces lo hacen casi invencible, y en otras es demasiado lento para escapar o lograr sus objetivos. Pero aunque sea simple, no quiero decir que sea una película para niños. Sin duda, los niños la van a disfrutar, pero los adultos y no solo los nostálgicos de los noventas se pueden entretener bastante, ya que tiene chistes para ambos públicos. Mi queja mayor con esta película es que en México, y creo que en gran parte de Latinoamérica, la cinta solo se exhibe doblada al español, por lo que nunca puedes disfrutar totalmente de este gran regreso de Jim Carrey a la comedia. Lo ves bailar y gesticular en pantalla, pero no puedes oír sus gritos o sus risas malévolas. Y aunque el actor que dobla su voz, Mario Castañeda, ya tiene mucha experiencia doblando a Carrey, yo quería escuchar al actor original. Y hablando del doblaje, también hay que hablar de la voz de Luisito Comunica. Como yo no tenía ninguna expectativa al respecto, no tuve problema, y creo que hizo un buen trabajo. Aunque el hecho de que a los estudios les guste usar a youtubers para explotar su fama, en vez de actores profesionales de doblaje, es algo triste. En resumen, Sonic es una película familiar entretenida, cuyo atractivo radica en su simpleza y un humor que simpatiza con chicos y grandes. Si eres fanático de Sonic, no lo pienses, solo vela ya que tiene muchos detalles y referencias al videojuego, de los que hablaré en mi próximo video de secretos, que te van a encantar. Si eres un adulto con nostalgia de los 90, esta película te traerá muy buenos recuerdos del estilo narrativo de esos años y de la mejor comedia de Jim Carrey. Pero esa es mi opinión, si ustedes ya vieron Sonic, díganme qué les pareció en los comentarios. Y para más videos con críticas, teorías y secretos de tus series y películas favoritas, suscríbanse a este canal. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!